El director de Fundinat, Robert Fernández Tobar, organización encargada de atender a niños en condición de calle, que contrata con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y que funciona aquí, en la unidad campestre Las Marías, fue capturado por agentes del CTI de la Fiscalía por presuntamente abusar de una menor que estaba a cargo de dicha entidad. En este operativo también fueron capturadas dos personas, identificadas como Lenín Fernández Tobar y Rosa Laguna, a quienes les indican el delito de acceso carnal abusivo y menor de 14 años. En un operativo en una de las casas de campo Las Marías, al sur de la ciudad, la Fiscalía General de la Nación, en Valle del Parc, capturó tres directivos de la Fundación Fundinat ONG, un lugar de paso para menores de edad en condición de calle con problemas de drogadicción. Rosa Virginia, Laguna Alamilla, representante legal de la entidad, Robert Emilio Fernández Tobar, funcionario de la entidad y esposo de la representante legal, y Lenín José Fernández Tobar, hermano del funcionario y cuñado de la representante legal, presuntamente estarían involucrados e implicados en abuso sexual de una niña albergada en esa fundación. Las capturas se registraron la mañana de este 12 de noviembre, luego de que un juez le otorgara orden de allanamiento en el sitio y la captura de dos hombres y una mujer, que supuestamente estarían comprometidos en este hecho, del que resultó víctima una menor de edad. De acuerdo al reporte de la Fiscalía, estas personas fueron aprehendidas como presuntos responsables de los delitos de acto sexual y acceso carnal con menor de 14 años, y en las próximas horas serían presentados ante un juez de control de garantías para ser judicializados. En el lugar de paso donde se había cometido el abuso están albergados 60 niños y niñas víctimas de abuso sexual, condición de calle y drogadicción. Dicha entidad había sido contratada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF para la atención a niños y niñas. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos, más la restaurante bar, variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas hechas con calificadas manos. Sabrás que todo lo que ves es real. Contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales. Más la restaurante bar, buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas. Dirección Carrera 15, número 1077 San Joaquín. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba más la resto bar. Contacto 323-461-2786. Más la restaurante bar.